coronilla a la divina misericordia por todas tus intenciones por la salud de los enfermos y para protección contra el virus coffee gracias por unirte al rezo de la coronilla a la divina misericordia ponemos todo en las manos de dios rogando su misericordia estaremos orando por ti y por el mundo entero al final de la coronilla incluimos la oración para el día de hoy te invitamos a que guardes y medites esas palabras en tu corazón como lo hizo maría nuestra madre enfocamos ahora al espíritu santo para que la misericordia de dios abra el corazón nos libre de ansiedad y miedo y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de coví que estamos atravesando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén espíritu santo espíritu de amor espíritu de consuelo de gracia de fuerza y renovación te adoro humildemente te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella ilumina me fortalece me guíame consuela me amén coronilla a la divina misericordia por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu fie entre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amedísimo hijo nuestro señor jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración para el día de hoy. Padre amado, tú siempre guías a los que acuden a ti con un corazón manso y humilde. Haces emerger la luz de las tinieblas para los que abren su corazón a ti. Concédenos en este tiempo de angustia e incertidumbre debido al COVID, la gracia de conocer tu voluntad en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos viviendo. Que sea el mismo Espíritu Santo, ese Espíritu de fuerza y sabiduría que recorra cada una de las fibras de nuestro ser y nos salve de toda mala decisión que vayamos a tomar. Llena nuestros corazones de paz y también de esa valentía y audacia que concediste a los profetas en aquellos tiempos, para que nos veamos vaciados de nuestra indiferencia y trabajemos unidos por eso que es necesario para avanzar en medio de la pandemia. Protégenos Señor, mientras atravesamos estas horas oscuras. Ayúdanos a estar siempre dispuestos para dar lo mejor de nosotros en todo momento y honrarte en pensamientos, palabras y acciones. Que María, nuestra dulce Madre, sea nuestra compañera de viaje en esta vida y la mejor aliada en la dificultad. Padre, guía nuestros pasos mientras caminamos a través de este difícil momento de la pandemia. Amén. El Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31, versículo 8 Deuteronomio 31, versículo 8 Deuteronomio 32, versículo 9 Deuteronomio 32, versículo 9